¿Qué cosas tú consideras, así que sean, por ejemplo, muy básicas, que no pertenecen al atuendo charro? ¿O cómo consideras tú que alguien en verdad sí se está vistiendo legítimamente como un charro? Mira, es una pregunta muy difícil y es muy polémica. Obviamente, pues todo va a ser en proporción a lo que tú tengas para gastar, ¿no? Y yo creo que es muy válido. Pero sí hay ciertas reglas básicas en el atuendo charro. Y sí tiene que ser a lo mejor un pantalón de corte charro, que es un pantalón que normalmente tiene un fuelle, que es la parte de abajo, muy larga, ¿sí? Y está muy entubado en la parte de abajo y acampanado que te cubre toda la bota. Es un pantalón que no te puede subir arriba, la parte de abajo no te puede subir por arriba del chamorro. Entonces, cuando te lo hace un sastre, a tu medida, te toman medida del tobillo, te toman medida del chamorro, de tal manera que lo entuban y el pantalón no puede subir más arriba de eso. Cuando tú estás montado en un caballo, la caída del pantalón debe ser hasta la parte de abajo de tu bota. No debe nunca de rebasar arriba del tobillo. Pero, de tal manera que cuando estás montado a caballo y todavía es un pantalón que te queda de brincacharcos, porque no es un pantalón adecuado para la charrería, pues se ve que es un pantalón charro o no es un pantalón charro. ¿Y por qué esa exigencia que tenemos, por ejemplo, de ese...? Porque, bueno, arriba del pantalón normalmente pones la chaparrera. Y la chaparrera también va ajustada. Si el pantalón te queda grande, la chaparrera no cierra igual. Si tú estás montando como tradicionalmente se montaba en el campo, entre la guisachera, las nopaleras y todo esto, pues los pantalones amplios se te atoran, se te pueden atorar. Y el pantalón, entre más ajustado esté a tu piel, pues más forma parte de tu cuerpo. Entonces, lo mismo pasa con la camisola. O sea, tú puedes traer la pura camisola bien ajustada a tu cuerpo. Digo, independientemente de que estés gordito o estés muy flaco, te tiene que ceñir bien. Lo más justa, precisa, que tú la agarres y que no te agarre más de dos dedos, ¿no? O sea, de lo que es más del pulgar. Pero ya cuando te pones una camisola que se te ve muy grandota, muy floja, y que no te ajusta a tu cuerpo, pues puedes no verse bien, ¿no? Aquí sí tiene que ser ajustado y tiene que ser algo hecho artesanalmente por una persona que la hizo especialmente para ti, para tu cuerpo, para tu conformación. Y no es una ropa que tú puedas comprar en una tienda de línea y que, ah, mira, talla mediana, esta me queda. No, porque cada cuerpo es diferente y en la charrería eso se nota. Y, bueno, aquí lo que buscamos mucho en la charrería es, pues, promover nuestras tradiciones, nuestros artesanos. Y, precisamente, pues, no te compras una ropa hecha en China, sino que vas con el artesano de la colonia, con el artesano de la asociación y le pides que te haga una camisola a tu medida. Y dices, no, pero es que vestir charro es caro. Mira, esta camisola está bien bonita, me la hizo una señora aquí en Huentitán. Me costó 650 pesos. Es verdad buena que hay camisas que luego, que porque dicen cincho, que porque dicen Stenson, ya te las quieren vender en dos mil, dos mil quinientos. Ah, y ahí sí andas bien campante con una camisa chanchina, nomás porque le pusieron la marca gringa, este, ya andas bien fresón. Y estas camisas de 650, camisolas de 650 pesos, muy charras, muy bonitas, este, las desprecias a lo mejor por baratas, o porque no conoces o no sabes dónde trabaja una señora, que esos 650 son para ella directamente, ¿sabes? A lo mejor le costó 100 pesos la tele y se ganó 500 pesos la señora con esa camisa que tú hiciste, ¿no? Y tú pagas mejor una camisa de dos mil pesos. Digo, por ponerte un ejemplo, entonces, ese trabajo artesanal, el conocer a la persona que participa contigo en vestirte bien, eso es lo bonito, ¿no? Creo yo que por ahí va el buen vestir charro. Sí, sí, totalmente. Me llama mucho la atención el sombrero. El sombrero, mira, algo que lo he platicado también con otras personas que se dedican a la charrería, es que, como lo acabas de mencionar, el traje de charro no nada más es el traje así bonito porque es bonito. O sea, originalmente tenía su, ¿cómo se puede decir? Su estética porque servía para, por ejemplo, lo acabas de mencionar, el pantalón, pues obviamente tiene que ser entubado para que si no se te atorara en algo. Me explico. O, por ejemplo, lo acabas de mencionar, la camisa, de igual manera, ¿no? También que hacen las suertes, pues tiene que tener una camisa ajustada. Y el sombrero también tiene una función, no nada más es el sombrero porque se ve bonito. Hay mucha polémica porque en los mundiales, en los eventos deportivos masivos, pues la gente cree que ponerse el sombrero, no quiero decir la palabra mariachi, porque hay sombreros que ni siquiera de mariachi son o mariachi llegan. Pero, ¿cómo nos puedes explicar tú qué funciona? ¿Tiene un sombrero bien de charro? ¿Para qué sirve? Nada más porque se ve bonito. Y también lo que tiene que ver la copa. Todo eso, si nos lo puedes explicar. Por mucho gusto. Mira, hay... Como tú lo acabas de mencionar, hay diferentes variedades de sombrero. Y el sombrero charro en general, pues es el sombrero de ala ancha, que podemos ver aquí, me lo voy a quitar. Este, es un sombrero de ala ancha. Este es un sombrero que le llamamos estilo San Luis moderado, ¿sí? Que trae una toquilla, que este, bueno, tenía un pequeño encordado que le podría ser más grueso y se le llamaría calabrote. En este caso, este sombrero está hecho de un fieltro de pelo de conejo, ¿sí? Lo cual le da mucha resistencia. Es muy duro, ¿sí? No lo puedes doblar tan fácil. Estas, el sombrero inclusive también está hecho a tu medida. Y está a la altura de tus hombros. ¿Sabes? Cuando te caes un caballo, hay muchos riesgos cuando estás montando a caballo, ¿no? Desde el solazo, que te puede dar una ensolación y ya te ayuda. Hasta cuando pasas en campo abierto y pasas por un sembradío de milpa, ¿no? A veces las hojas de la milpa te pueden cortar literalmente la cara o los huisaches. Entonces, cuando tú te cubres con el sombrero de esta manera, las hojas o las ramas pasan por aquí y te golpean ya después de los hombros porque lo mismo ancho del ala te protege toda la cara. Otra de las funciones que tiene es que cuando estamos montando a caballo, pues tenemos que usar forzosamente el barbiquejo. Dicen que charro sin barbiquejo no es charro, es otra cosa que rima. Pero el uso del barbiquejo va a ayudar para que en caso de que tú te caigas, lo que te mata no es el golpe en el cráneo, sino que tu cabeza al ser tan pesada puede dar un giro muy fuerte y repentino que te puede romper las cervicales y es cuando dicen se desnucó, ¿sí? O sea que básicamente te quebra la cervical y eso es lo que te puede llegar a matar. Pero cuando tú estás en un sombrero charro de este tipo y llegas a caer, lo primero que normalmente metes es la mano, pegas con el hombro y luego viene el chicoteo de la cabeza y esto es lo que impacta en las cervicales. Cuando tú haces un sombrero así, pegas, pero entonces el sombrero pega antes de que se doble el cuello y entonces el sombrero aquí absorbe el 80-90% del impacto, no al cráneo, a la cervical. Y el sombrero puede salir volando, pero ya absorbió el impacto que te podría golpear la cervical y de esa manera puede salvar la vida. Por eso también en la parte de atrás lleva más recurvo, porque también cuando caes hacia atrás, pues no es bueno que esté tan alto o tan separado, sino más bien que haga este gusto, este muelleo que va a absorber parte del impacto. Ahora, esta parte que tiene aquí arriba se le llaman pedradas. Anteriormente usaban un sombrero de piloncillo que era más levantado, pero ese sombrero era más fácil que le llegaran los impactos. Esto que le llaman pedradas sirve para darle refuerzo a esta parte, perdóname si se cansa de ver aquí, que es un arco. Y un arco en cruz, esto hace muy resistente el sombrero. Si yo lo trataba de sumir, jamás lo vas a sumir. Entonces, si algún golpe viene directamente a esta parte, cubre perfectamente todo el cráneo. Inclusive lo que sería el calabrote o la parte de la toquilla ayuda a ajustar a lo que es la cabeza y darle más resistencia a esta parte. De tal manera que cuando tú vas montando un caballo, un caballo bruto, que de repente se da esa con hacia arriba y te trata de golpear en la cara, pues también si te cubres con el sombrero puedes amortiguar el golpe y evitar que el golpe venga directamente a la cara. En sí, el sombrero te sirve para muchas cosas en la parte deportiva y de repente para que no te anden viendo cuando le quieras dar el beso a la muchacha. Entonces, tiene muchas utilidades el sombrero. Así no pueden saber quién eres exactamente. Si no conocen tu sombrero, no pueden saber que estaba debajo de ese sombrero. Bueno, tiene muchas peculiaridades el traje. El sombrero es multiusos, es multifacético. Oye, amigo, y aquí viene una pregunta. Dime, dime, dime. No, volviendo al tema de lo que mencionabas tú de los mundiales y todo esto. Mira, yo creo que lo importante es que todas las personas se sientan conforme y a gusto con ustedes mismos, con nosotros mismos, ¿no? A ver, no eres charro, pero te sientes mexicano, vas a un mundial y compras un sombrero de esos que venden en el aeropuerto. ¿Sabes qué? Es bien válido. ¿Sabes qué? Vas a un mundial y vas a celebrar que puedes ir a ese mundial. No todos pueden. Y entonces decir, hey, estoy aquí en el mundial, miren, me soy mexicano, carajo. Y te pones un sombrero. No es un sombrero de charro, es un sombrero que te identifica como mexicano. Yo creo que esa es la parte esencial. Y cuando tú te lo pones y celebras, ok, no eres charro, no eres mariachi, simplemente eres un mexicano feliz y orgulloso de tus raíces y que quieres demostrarle al mundo de dónde vienes y celebrar la vida porque estás yendo a un momento de celebración grande y mágico, ¿no? Y aquí vale la pena que si estás logrando un sueño, llámese que te logras casar, celebrar tu fiesta, y te quieres vestir de charro, pero sabes que no eres charro y dices tú, ay, no, no me he visto bien. Vístete. Lo importante es que sientas el amor por México. Si lo haces bien o lo haces mal, sabes que nadie somos perfectos y hay muchos charros que se podrán vestir y ver bien y tener toda la vida en la charrería y no necesariamente los hace buenas personas o buenos mexicanos, ¿no? Y a veces alguna persona más sencilla, con lo humilde que se puede poner, puede enaltecer a México, a tu familia y a toda una comunidad, pues simplemente de hecho de ser primero un hombre, un caballero y una persona que ama a México, ¿no? Ya lo demás, este, obviamente si estás en el mundo charro y vas a practicar la charrería, pues obviamente te van a empezar a recomendar y decir, no, vístete bien, ese sí no, este sí ponte acá, y de esa manera te cobija una asociación que te va a decir el cómo sí. Totalmente, sí, estoy de acuerdo en eso. Alguna vez me dijiste en persona, cualquier persona que se vista con el atuendo mexicano es válido, tanto el bailarín, como el mariachi, como el charro, y se me quedó muy grabado hasta la fecha, porque al final uno trata de sentirse cerca de sus raíces, independientemente de donde estés. Incluso aquí mismo en México, me atrevo a decir que, bueno, a mí que me gusta tanto difundir la música tradicional mexicana y el cine, cómo quedaron plasmados los charros cantores en las películas. Obviamente, como lo mencionaste hace un momento, hoy en día muchos jóvenes, y no digo que, no, hoy traigo una polo, o sea, no digo que siempre andemos los vestidos así, pero al igual trata uno de sentirse identificado con algo. En este caso, en tu caso, pues, tu nicho es la charrería, es lo que te apasiona, el mariachi por la música, ¿no? Pero al final nos une eso, lo tradicional, lo que nos hace sentir de alguna manera que estamos hechos en México. Amigo, aquí viene una pregunta que luego la he visto en videos, ¿no? Y me gustaría también saber tu opinión. Gracias.